Conferencia de prensa del Ministro de Educación, Eduardo Peta, en compañía de sus colaboradores. Escuchamos. ...de la institución educativa, en el área administrativa, que contempla 13%. Hay un compromiso de trabajar coordinadamente. Finalmente, queremos una evaluación de desempeño, que vamos a trabajar en una mesa, con todos los sectores, de cómo hacerlo, que sea una medición eficaz en cuanto al resultado, desempeño de los docentes. La realización de capacitaciones también, que es un tema que de hecho se está realizando, pero hay muchas objeciones de estas primeras muestras que se hicieron hace un par de meses atrás, donde no llenó las expectativas del sector docente y en la modalidad de las famosas capacitaciones de una semana y luego se van a su lugar de trabajo. Creemos que la capacitación debe ser permanente. Tenemos que colaborar con nuestros docentes y entonces vamos a establecer jornadas distintas. Eso vamos a consensuar. Podría ser una vez a la semana y en forma permanente y que podrá tener un alcance mayor. Ver que las universidades nacionales, en ese sentido, nos den su colaboración para que podamos hacer con ese sector y con un nivel un poquito más elevado de lo que se tuvo en estas oportunidades sin desprestigiar el trabajo que se hizo en capacitación. Y también que los docentes tengan que cumplir con su función en aula y hacer un censo. Aquí hay un problema administrativo que de repente hay traslados al sector administrativo. Si es una función misional, vuelvo a decir, está beneficiado con este aumento. Pero hay algunas cuestiones que tenemos que establecer, ordenar, saber dónde están los docentes. Y también hay un compromiso del sector, de las asociaciones que nos van a acompañar en este proceso. Decir que creo yo que todos juntos debemos empujar este carro, que en este momento está bastante empantanado y parece que cada vez que aceleramos nos vamos hacia abajo. Deberíamos comenzar a empujar todos juntos. Le señalé eso al presidente. Ellos tienen la misma visión. Y decirle a los docentes que están escuchando que queremos apuntalar tu trabajo, prestigiar tu trabajo. Esa es la visión. Es una causa nacional. La educación lo dijo el presidente Mario Ado Benítez. Hemos venido para ayudar, para construir. Y esa comunidad educativa que de repente hoy no está muy fusionada, que podamos lograr papá, mamá, abuela, que tiene un nieto que tiene que ir a la escuela también a trabajar. Tenemos áreas que cubrir de infraestructura. Y este es un tema pendiente. Mejorar las condiciones hasta lograr el salario básico profesional. La ley nos obliga. Ministro, disculpe para entender. ¿Se levanta entonces la medida de fuerza que estaba programada para el próximo miércoles? Yo quiero que eso responda al presidente, que fue el que había hecho una convocatoria en base a este debate que estábamos teniendo internamente hace varios días ya. De un 6% que en principio teníamos como recurso, así encontramos la administración. Hoy hemos alcanzado un 13% de mutuo acuerdo con estas condiciones. Entonces quiero que él señale su posición. ¿Cuánto es el impacto para el presupuesto del próximo año? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Y para qué cantidad de... Y estamos hablando de 100 millones de dólares. Estamos para 92.260 euros con categoría L y 5.058.000 horas cátedra con categoría Z. Es decir, esos son los que... ¿Los directores supervisores también? Sí, están cumpliendo una función misional, es decir, que están dentro del aula. Y eso según la nueva ley orgánica aprobada el año pasado, cumple una función misional. Y si tiene el rubro de docente, se le aumenta solamente en ese rubro de docente. Si tiene un rubro administrativo, no. Ahí no contempla el aumento, sí para negociar. Presidente Pili, con esta situación, entonces, ¿se levanta la medida? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Como estaba manifestando el ministro Eduardo Peta, después de arduas negociaciones, porque teníamos un 6% al principio y, bueno, pudimos avanzar y llegar al 13%. Con esto nosotros quizás no consideramos que sea lo suficiente, pero consideramos que es un avance muy importante y también algo histórico. En el sentido que es la primera vez en la historia, en la era democrática, que se logra un aumento sin salir a las calles. Es decir, no tuvimos necesidad de llegar a salir a las calles y perder días de clases para que se dé este incremento importante. Por lo cual, nosotros hemos decidido aceptar y levantar la medida de fuerza. Acompañar, ¿verdad? Vamos a firmar un acuerdo sobre el día de mañana con el señor ministro. Vamos a establecer, es decir, todos los puntos que hemos acordado. Vamos a ver el tema de las evaluaciones. Vamos a trabajarlos juntos. Como estaba diciendo él, vamos a suspender un poquito la forma que se venía haciendo. ya que concordamos que falta mejorar eso, ver una evaluación que no sea perjudicial para el sector docente, que solo se vea en qué situación se encuentra la educación y para mejorar, ¿verdad? En ese sentido, también apoyamos el tema de las evaluaciones, las capacitaciones, pero que sea una capacitación buena, en el sentido de que se hagan a través de las universidades nacionales, que se pueda apostar a los institutos de formación docente y que sea algo continuo en el tiempo, que lleven dos o tres años para que esos conocimientos que el docente adquiera en esas capacitaciones, posteriormente las pueda trabajar en el aula y de esa manera ir mejorando la calidad educativa. Entonces, contento por este tema y mañana, el próximo miércoles, si Dios quiere, ningún chico del Paraguay va a perder las clases, van a estar normalmente desarrollando la actividad pedagógica y yo creo que este es un logro muy importante para el sector. Bueno, sortea el primer... Escollo, digamos, el ministro de Educación, Eduardo Peta, en lo que hace a la educación... A la gestión. Sí, Leila Jiménez, tú estás en esta conferencia de prensa y la información es que este miércoles 29 no habrá ningún pardo docente.